Vamos a administrar medicación por palometa subcutánea. Es una vía muy fácil y se puede mantener en el domicilio. Paco, te vamos a administrar la medicación, ¿de acuerdo? Muy bien, pues tenemos la medicación. Previamente a cargar la medicación nos lavamos muy bien las manos y podemos cargar la medicación o bien con la jeringuita o utilizamos una aguja, dependiendo de la habilidad que tengamos. Le quitamos el aire y tenemos preparado también medio centímetro de la jeringa con suero porque luego vamos a lavar la palometa. Tenemos aquí el suero y aquí la medicación. Con un algodoncito con un poquito de alcohol nos vamos a la palometa, desinfectamos uno de los taponcitos e introducimos la jeringa y administramos la medicación. Una vez que la medicación ha pasado, cogemos la jeringuita con 0,5 mililitros de suero para lavar la palometa, de tal forma que ya la medicación queda en el templo subcutáneo. Muchas gracias, papi. No hay de qué, lo que haga falta.